Y como si se tratara de una broma por el Día de los Inocentes, un interno del reclusorio de Santa María Iscotel se evadió brincando la barda perimetral. La ansiada libertad no le duró mucho, pues una verdadera jauría de policías fue tras él para capturarlo. Luis Felipe Alonso García realizó una verdadera hazaña al escalar la barda de poco más de seis metros de altura, y aun cuando sufrió lesiones al atravesar el alambrado de púas, consiguió salir de la prisión. De no ser por las cámaras de seguridad, la fuga del reo habría pasado desapercibida. La voz de alerta fue dada de inmediato y varios policías estatales salieron tras el reo, que corría sobre la calle 16 de septiembre cerca de una gasolinera, donde finalmente lo capturaron. Informa para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.